Acabamos de salir del sitio este, ha estado super guay, pero no estoy segura O sea, soy super orgullosa por él, estaba yo ahí Hoy va a ser el día del estreno Todo el mundo en plan, ¡ay, un Guinness! Pues ya estamos, justo en esa calle Y ellos ya no hemos cambiado de ropa ¿Podéis ver ese perrito de ahí? ¡Qué mono es! Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 30 de junio Y yo cada vez que digo, el día que es, el vlog Digo, pero ¿cómo ha podido pasar tanto tiempo? Y bueno, me veis así un poco, que no sé lo que me echó los ojos En plan, no estoy muy segura Pero quería maquillarme un poco diferente En plan, como más rosa, naranja y así Porque llevo la falda que me compré en el vlog anterior Y bueno, no ha salido nada naranja Ha salido rosa y luego la brillantina esta Que me he puesto, que es de Glossier Que os quiero hacer un vídeo en plan de las últimas cosas que he comprado Son las 9 y media de la mañana Hasta mañana se nos ha trucado todo, porque yo me levanto un poco antes Porque quería ir a hacer deporte Justo me bajó mi amiguita Tenía un dolor de barriga, no sé cuánto Al final que bajé y estuve media hora No ha llegado haciendo deporte Luego subí, me he duchado Me he maquillado, me he vestido Y me he enredado, me he enredado, me he enredado Y hemos salido un poco más humed Uff, me ha quedado en un ojo Hace frío Hace viento Ya estamos de camino, vamos al centro Que la empresa de pago había organizado No era desayuno, pero había bebidas tipo mimosas Y no sé qué más bebidas había, nos dijeron mimosas Y no hemos desayunado Entonces vamos a parar en algún sitio de desayunar súper rápido Pero después de esto justo empieza el desfile Y no sé si os lo he dicho Sí, si os lo dije en el vlog anterior Pero para los que no habéis visto los vlogs anteriores Vamos por dentro del desfile Y me hace muchísima ilusión Así que nada Ahora le vamos a poner ¿Qué? Vamos a desfilar Vamos a desfilar Para el modelo Y también, que por cierto Un vestidito que le compramos Que os contamos que le compramos un vestidito Con un tutu muy chulo Creo que nunca lo enseñé aquí en el canal Hoy va a ser el día del estreno Se lo hemos puesto por casa Pero para salir a la calle y creo que no, ¿no? No, de momento no O sea, se lo hemos puesto en casa en plan de para enseñar Cuando hemos hablado con nuestros padres O cuando ha venido alguien en plan para hacer la broma Y nada, voy a cortar y a ponerme la chaqueta Que tengo un frío y me muero Al final hemos venido al evento este de la empresa de Pau Que está super guay Hay gente haciendo patatas, tan chapitas, mimosas, café Y hay barritas también Pero nosotros igualmente vamos a ir a desayunar Porque tenemos mucha hambre y a un chavo despierto Acabamos de salir del sitio este Ha estado super guay Y teníamos que coger como una acreditación, ¿no? Para la marcha, así Esto, la pulsera Nos han dado lo de las mimosas Y hemos aprovechado, nos hemos tomado una mimosa Ha sido nuestro desayuno Mirad que bonito el sitio Tiene floristería adentro Que puedes comprar las flores Luego ese balconcito allí Aquí como el comedor La barra Y aquí te venden cosas como estas a mano y así Monísimas Podéis ver ese perrito de ahí Qué mono es Su dueña le ha puesto ahí una mantita y todo Para que se siente Precioso Parece un osito Sí Ay Mirad cuántos perritos nos hemos juntado ahora Ya nos vamos del restaurante Y mirad Gigi y yo ya nos hemos cambiado de ropa Con tu tutu De palmerita Claro que sí Claro que sí Ella de palmerita Y yo de margarita Vamos Gigi Guapa Y bueno como veis Yo también me he cambiado la camiseta Me he puesto esta Que hemos cogido en el evento Paula lleva de colores Y me he hecho aquí un nudo Porque solo quedaban XL De hecho Paula lleva remetida La tuya es una L ¿no? M Y es enorme La lleva remetida porque le queda súper de vestido Y a mí no me llega a las rodillas Pero por mitad de los muslos Así que nada Ya nos vamos para esto Son las 11 menos algo Y ya está Tengo muchas ganas Pues ya estamos Justo en esta calle Esa es la cuarta Ahí está el desfile Vamos a ver si nos encontramos con la gente Míralo Todos con la misma camiseta Todo este es nuestro grupo ¡Suscríbete al canal! Bueno, I need to be free That's my choice What I need To be free Still thinking How real love should feel When I know That it's not about you Just me Ya nos hemos salido del desfile, ahí se queda Que le queda súper poco para llegar al final Y nos da miedo que después haya un montón de aglomeración de gente y así Entonces nos hemos salido justo aquí al lado del Space Needle Que está súper mono, tiene arriba del todo La bandera gay Vamos a pararnos en algún sitio tipo sombra para darle bebé allí Ha estado súper graciosa todo el mundo en plan ¡Ay, un winner! Que es en plan la raza aquí, todo el mundo, ¿verdad Pau? Loco en plan de... Y Pau en plan de súper contenta, saludando a todo el mundo Y Pau en plan a veces haciendo así con la patita Cuando la llevaba en brazo y cuando Gigi iba andando feliz en plan de un lado para otro Súper mona, súper contenta con lo que le gusta de ella estar con gente Y no sabemos qué vamos a hacer No sabemos si daremos un paseo por aquí, si iremos a casa Ha hecho al final súper buen día, eso que nos cogimos las chaquetas y todo Y ha hecho hasta calor Quería decir que durante la cabalgata en plan había un momento que me emocionaba Pensando en mi hermano en plan como en todo Adiós, hola, feliz orgullo Pensando como en años atrás y no sé, como súper orgullosa por él Está yo ahí Y luego he visto una pancarta que como que me ha hecho pensar Que me ha gustado mucho, que era en plan de si ves la vida en blanco y negro, ¿no? O no, si ves solo blanco y negro, te pierdes el arco iris Y estaba todo como en blanco y negro Y lo del arco iris todo con destellos así en color Súper bonito y es que es verdad, no sé ¿Ves? Todo el mundo ahí tan... a la misma causa Yo me emociono, sí Y nada, vamos a darle bebé a esta niña Agüita Agüita Bueno, pues hemos llegado a casa Al final nos hemos venido... no sé si he dicho que veníamos para casa o no Pero bueno, estábamos pensando en comer por ahí tacos Y luego hemos pensado que iba a haber muchísima gente en los sitios En realidad teníamos cosas que gastar Porque nos vamos el miércoles, como he dicho esta mañana Y hemos decidido venir a casa Y nos hemos hecho como una especie de fajitas, tortitas, no sé Con berenjena... ¿Qué llevaban? Berenjena, calabacín, pimiento, tofu, queso y guacamole Y todo esto sin cebolla Porque no teníamos cebolla, entonces no hemos puesto cebolla en polvo Pero bueno, tiene muy buena pinta Así que vamos a comer y luego vamos a dejar que allí y que descansen Y vamos a ir al centro a ver si encuentro unas gafas de sol Y ya está Ese es el plan Hola de nuevo, ya han pasado bastante horas Son como las... ¿Cómo no? Las seis y cuarto serán o así, las seis y veinte Y después de comer nos sentamos a tomarnos un té y un poco de helado Y nos quedamos fritos Viendo una serie que se llama Dark Que habíamos visto el año pasado la primera temporada Y acaban de sacar la segunda temporada en Netflix Y dijimos, bueno, venga, pues nos ponemos un capítulo y nos vamos Nos hemos quedado fritos Y últimas no, era como si nunca hubiese visto la primera temporada de esa serie No me acordaba Y nada, hemos salido Me dice, Pau, coge la secreta que hace frío No sabéis qué calor Me ha olvidado una vez la cogió De hecho, Pau, la llevaba puesta Y se la acaba de quitar Y nada, estamos yendo al centro Son las seis y algo Hicieron así de un poco el sitio donde vamos Así que tenemos una hora Y después de eso nos quedaremos Pero se está súper a gusto en la calle, ¿verdad? Al final me he cogido una Ray-Ban pero no estoy segura O sea, soy súper indecisa Porque como nunca había comprado gafas de sol y no suelo llevar Es como que no me veo Pero bueno, me he comprado unas para el viaje porque siempre voy así Y nada, y ahora hemos venido a un sitio que hay justo al lado de casa Que tiene una terraza arriba Yo he venido con sim ring una vez Pero no me tomé nada ni nada Fue después de clase Cena americana Y yo justo había metido antes de ir a clase Y cuando vinimos aquí Fue en plan de cena pozo Yo no tengo nada de hambre Pero está chulo el sitio Tiene terraza arriba, rooftop Lo vamos a ver Mirad ahí lo de la Virgen Qué gracioso Cambio de planes No hemos tenido que ir de ese sitio Porque como era medio fiesta Bueno, medio fiesta no Eso, que tenían también fiesta del orgullo Pedían pasaporte Y yo solo llevaba el DNI Porque acostumbro a no llevar el pasaporte Por el miedo que me da perder el pasaporte Es que si pierdo el pasaporte, hijo mío Y no es la primera vez que nos pasa Ya, pero es que si pierdo el pasaporte ¿Qué pasa? ¿Has contado alguna vez de Chicago? Que estaba con todos mis amigos, ¿no? Sí Creo que cuando vinieron los amigos a visitarme en Chicago Sí, pero creo que esa fue como un poco adres Fuimos a cenar Y después de cenar fuimos a un bar De copa Y yo estaba destrozada Llevamos todo el día de turismo Vamos a poner en situación Y Raquel en plan de Tío, que a mí me da pereza Yo me quiero ir a casa Al final se vino Y cuando estábamos en la puerta Me acordé del pasaporte Y estábamos cerca de casa Pero dije yo Que voy a ir ahora con el pasaporte Y voy a volver Digo yo me voy a dejar pasar Si me dejan entrar bien Y si no, pues para mi casa Y te dan a gusto Y ya me hice el pasaporte Y yo, Pau Yo no voy a ir a casa Y voy a volver Y los dejé allí Y me fui yo a casa Estaba destrozada En plan de que Realmente se hubiese querido Que se hubiese podido ir Volver Pero realmente no quería la nena Llevamos todo el día por ahí Estaban en plan Tío Y yo allí de pegote Digo mira, pasados vosotros bien Que yo me voy Total, que nos estamos yendo a otro Que Pau quería ir Pero cambio el delcio totalmente Son hamburguesas Pero bueno Era pensando en terracitas Y esta tiene muy buena terraza Estamos ya llegando Mira Es esta terraza de aquí Que es súper espaciosa Se está súper a gusto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!